¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Aquí me voy a quedar! ¿Qué estás viendo? Destrabo tú. Destrabo tu verbo. Que puedas hablar. Que puedas expresar. Que puedas generar. ¿Qué estás viendo? Me están tapando. Hijo, me estás alcanzada en paz. ¿Por qué no quieres seguir sufriendo, hijo? ¡Que me suena! Si es él. ¿Quién es? Si es él. Se quiere vengar de ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se lo diste? ¿Por qué no se la dejaste ver? En el nombre de la santa madre. Oh, meteo. Soy un niño salvaje, inocente, niño silvestre. ¿Qué tengo? Esta vasma. Al borde de la... Mi amor, pero tienes que avanzar, mi cielo. Si ves las llamas... ¡No! Si ves las... ¡No! ¡No! ¡No me quiero quedar! ¡No me quiero ir! Si ves las llamas que te dejé. Si ves las llamas que te dejé, mi amor. ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Ya me quiero quedar! No te voy a ayudar a avanzar. Préstame en la... ¡Déjame quedar aquí! La estoy decía. La estoy decía. La estoy decía. No. No me quiero ir. No, la es esa. ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! Pero todos vamos a avanzar. ¡No me quiero ir! ¡Me quiero quedar aquí! ¡Qué tengo. La es esa. ¡No! Lo es esa. ¡No me quiero ir! Alberto. No, me quiero estar aquí. ¡Déjame aquí! ¡Ya no me quiero ir! ¡Ya no me quiero estar aquí. ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Me quiero ir! Los espíritus avanzan, evolucionan, trascienden. Hay que encontrar la luz y avanzar. Todavía sientes dolor físico. Ya no tienes por qué sentir dolor, amor. Ella te perdona, mi cielo. Ella te perdona. Ella te perdona. Ella sí te perdona. Y fuiste hasta donde pudiste un buen hijo, mi amor. Pero tienes que avanzar y tienes que evolucionar. Voy a cerrarte para que puedas avanzar, ¿vale? Te voy a dejar esa luz para que puedas evolucionar. Ahora, tú puedes. Tú puedes. Ya empiezas a ver la luz. Si no permitas que ese espíritu opresor te agarre. Hay luz en tu vida y hay luz en tu camino. Voy a cerrar el cuerpo físico para que puedas avanzar. Por eso tienes que avanzar. Y estoy diciéndote que te voy a cerrar para que puedas avanzar. Marce, ¿estás bien? Marce. No. Marce. Marce. Necesita pasar. Necesita pasar. Vuela, 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 vuela. No, vuela, vuela. Chupa. Esa. Te quiere más. Te quiere más... Te quiere más... Aguíte. 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 Vuela, vuela. ¿Estás bien? Sí es él ¿Quién es? Sí es él Se quiere vengar de ti ¿Pero por qué? ¿Por qué no se la viste? ¿Por qué no se la dejaste ver? ¿Sí la vio? Es ese Esto no estaba No me quiere dejar Está muy enojado, Katy No se va a detener Si no se la dejas ver Te desligo desde el ADN de Grecia Te retiro Y la libero de cualquier maldición De cualquier deseo Obsesivo que tengas sobre de ella Rompo, retiro y destierro Te vas en este momento Y no vas a volver a molestar Ni a Grecia Ni a su mamá Ni a esta familia jamás Así sea y así será Por los dones que Dios me regaló San Miguel Arcángel San Rafael San Gabriel San Uriel San Charbel En este momento Quiero que se manifiesten Y traigan la paz Y la dulzura nuevamente Al corazón de Grecia Así sea y así será Vete de esta casa Vete de esta casa Te mando a los pies de Cristo Y no vas a regresar jamás No la vas a tener No la vas a tener Ella no te quiere Ella no te quiere Y no te reconoce Ella no te quiere Y no te reconoce Vete de esta casa Te expulso de esta casa Por los dones que Dios me ha otorgado Y la autoridad de mi Padre Celestial La sangre preciosísima de Jesucristo Me protege en este momento Y tú no vas a poder Más que Dios Así sea y así será La agüita Dígale lo que le tenga que decir Aprovecho Hijo Me tienes que cansar En paz No quiero que andes aquí sufriendo Hijo Que me duela Bonita Manda hijo Me hiciste mi carnita con chile Sí hijo Ponme agua Tengo mucha sed Monita No me dejaron ya verte Monita Yo quería venir A que me dieras la bendición Monita Te quiero mucho hijo Te quise Si te regañaba Era por tu bien Yo no lo hice Monita Yo no fui Monita Papá 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 ¿Dónde está Hijo? Papá perdóneme Por favor Yo sé que estaba enojado Usted conmigo Ay hijo Yo sé Andaba yo de muy mal humor Los días pero Ay hijo Yo te dije Te hablaba de un modo Y de otro Perdóname Papá perdóneme Yo lo amo a usted Yo lo amo a usted Yo sé hijo Yo sé que me querías mucho Y yo te quiso conmigo Sí hijo Cuídese por favor Acá anda muy mal Usted también De sus cosas Mi carnal ¿Dónde está mi carnal? Ahí está Isa Ahí está Isa Ahí está Isa Ahí está Isa Hijo Ahí está Está inválido El día El día Le cayó todo Le acentró un traje El Elba cayó todo Sí Porque estaba todo Loco Se pone bien loco Ya ve Carnal Cuida mi zapada Y el gordo ¿Dónde están los chiquillos y el gordo? Te amo Damián Aquí está Damián Aquí está Damián No te olvides de mi mona Abraza mi mona Cuídala más Marcela 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 en nombre del padre Marcela arriba Es el nombre del hijo Marcela arriba Es el nombre del Espíritu Santo Regresa Marcela Ya Se acabó el tiempo Ya Marcela Regresa Marcela Ya 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 Marcela Inhala y exhala Hijo Sus pies se quedaron en el círculo No se salió Pido Que puedas ver Que todo el velo que está en tu ojo desaparezca El velo que está en tu corazón desaparezca Desaparezca El velo que está en tus rodillas y tus pies desaparezca Pido que la energía y la luz se manifieste Por medio de esto Por medio de esto Pido que toda reacción a toda consecuencia A todo acto mal o negativo Regrese lo que tenga que regresar A su punto de origen Que nadie Que nadie ni nada se pueda salvar De la maldad Del odio El rencor La frustración Y todas las energías Que usaron Para actuar En contra Con maldad Con mucho cuidado No rompas el círculo Y está Que no pueda caminar Que no tenga los recursos Y la forma para poder caminar Rompe y destruyo Esta situación Para que se regrese A su punto de origen Todo lo que no le pertenece A esta persona A esta mujer En este momento Por el poder de 3 veces 3 Por el poder de 777 Que todo se regrese A su punto de origen Con la misma energía Violencia Con la que ha sido manifestada Que Gaya Sea benevolente Y generosa Para absorber Todo este campo Y no se manifieste más En este lugar En este momento ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Aterrizar ¿Qué estás viendo? Dime ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Destrabo tu Destrabo tu verbo Que puedas hablar Que puedas expresar Que puedas generar ¿Qué estás viendo? Me están tapando No, no te pueden tapar Estás en un círculo protegido A partir de ese momento Vas a tener tu visión clara Tu verbo aclaro, tu corazón está claro Nada más dime ¿Qué estás viendo? Venga ¿Qué estás viendo? Destapo tus ojos para que puedas ver Y tengas claridad Destapo tu visión Dime que estás bien Te envuelvo en un círculo de luz Protege todo el campo aurico Para que esté en paz, en armonía Todo fluya como debe de ser Te lo pido Divinidad, por favor ¿Dónde estás? Aquí ¿Te estás viendo? Ahí, ya Ok A partir de este momento ¿Sí? Ella es un reflejo La vas a voltear ¿Sí? A partir de este momento Ella es un espejo Y ya no te va a poder mirar Y ya no te va a poder mirar A partir de este momento Ella es un espejo Y no te va a poder mirar Todo lo que ella haga Se refleja y se le regresa A su punto de origen Ella no te va a poder dañar más A partir de este momento Todo se refleja A ti no te llega Inhala y exhala ¿La sigues viendo? Ok ¿Qué más sientes? Mis piernas Mis rodillas Ok Y las manos Ok A partir de este momento Activo reconecto Todas sus piernas Sus rodillas Todo su cuerpo Se reactiva Todo su cuerpo Vuelve a funcionar En total armonía Y en total equilibrio Obscuridad para ella Obscuridad para ella Obscuridad para ella Inhala y exhala En estos momentos Despojo Las malas vibras La exhalación La energía negativa Los trabajos De magia negra Oh meteo Soy un niño salvaje Inocente Niño silvestre Tengo todas las edades Mis abuelos Viven en mí Nincancar Estamos listos para el suelo Ok Si ¿Te puedo? Si Vamos a sostener Vamos a respirar Bando hermanito Exhalamos Vamos a respirar Bando Exhalamos Lo vamos a sentar ¿Me ayudas? Vamos a sentarlo Probablemente Este muy tieso Vamos a Lo vamos a cargar ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espérate Hicimos que regresara Después de todo Despojamos Parte de las energías De la magia negra De la hechicería De la brujería En ello entra lo que es El palomayombe Sí Palomayombe Santería Magia cubana Todo ello Pero como Eso Es mucha Y estaba Empapado De ello Es lo que pasa ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? No sé ¿Qué pasó? De entrada Te cambio el rostro Se ve un poco Diferente ¿No? El semblante ¿Qué tengo? Eso que te voy a decir No quiero que te afecte Sí Estamos muy conocidos Por ser muy reales Soy muy sinceros Y Y Si Estabas Al borde De la muerte